Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional de Ucayali Próximamente el pabellona del Hospital Regional de Bucaypa estará listo para recibir a los pacientes y personal médico del área de emergencia, ubicado actualmente en la sede antigua. Así lo señaló el Gobernador Regional Manuel Gambini Rupay. Cabe destacar que el equipo técnico del Goreu se ha comprometido a alcanzar al PRONIS la culminación de planos de equipamiento inmobiliario a implementar en el sector A, además de gestionar la suscripción de un convenio interinstitucional para recibir la asistencia técnica permanente durante la verificación y trabajar conjuntamente la validación del expediente de adecuación del mencionado pabellón. Pues tenemos nuestra amistad con la ministra, primeras horas antes de ingresar a la reunión ya nos hemos reunido ya con la ministra un rato y como también con la gente de PRONIS para poder ir afinando, de trabajo que ya hemos puesto en marcha sobre el Hospital de Pucaypa. Ahora, bueno, después de alguna manera hemos podido escuchar a otros gobernadores, pero ya todo va en ruta hacia cómo se van a desarrollar las actividades del desarrollo de la salud en el país. Principalmente nosotros los invocamos a la región que haya. Tras las coordinaciones con los especialistas del Programa Nacional de Inversiones en Salud, se trabajará para poder concluir con el proceso de tarrajeo, pintura, limpieza e instalación de agua y desagüe del pabellón A para su posterior uso. Cabe destacar que el equipo técnico del gobierno regional se ha comprometido a alcanzar al PRONIS la culminación de planos de equipamiento inmobiliario a implementar en el sector A, además de gestionar la suscripción de un convenio interinstitucional para recibir la asistencia técnica permanente durante la verificación y trabajar conjuntamente la validación del expediente de adecuación del mencionado pabellón. Los próximos 40 días mínimamente ya el pabellón A ya debe estar funcionando, pasándole a los pacientes del actual... ¿Constigencia? No, 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 del hospital de emergencia antigua, ya tienen que ir pasándose al pabellón A. Para entregar este terreno. Los próximos días, algunos toques que tenemos que culminar en el pabellón A y A para tener listo. Hoy es el trabajo conjunto que ya estamos desarrollando entre PRONIS y como también el gobierno regional. Gambini Rupay indicó que el diálogo y acercamiento con el Ejecutivo favorece enormemente a la región. Prueba de ello es que ya se está realizando la revisión del expediente de saldo de obra. Municipalidad Provincial de Piura Estaba revisando las inversiones de los últimos cuatro años de la Municipalidad Provincial y de las integraciones que ha tenido aquí en el distrito de Catacado. Y la verdad que es cero soles. No ha habido intervención del Municipio Provincial de Piura en los últimos cuatro años. Estimado Gabriel, te tocaremos las puertas porque entendemos que este trabajo articulado ya está obteniendo resultados concretos. ¿Qué es lo que quiere la población? En 27 días ya estamos dando muestras que este trabajo articulado va a servir para hacer grandes cosas en beneficio de nuestros pueblos. Saludo a los dirigentes, al director y a su comitiva, porque también han estado en este trabajo sostenido, comprometido, para ver ahora estos resultados. El Perú está cansado de obras abandonadas, de obras paralizadas, de obras en arbitraje. Yo creo que cuando los empresarios, el Estado y la sociedad civil se ponen de acuerdo, vamos avanzando. Y ese trinomio ayuda en estos cambios importantes, en estos proyectos de 2021. Si los tres colaboramos, sacamos a flote esta obra en los plazos que la ley nos permite. Municipalidad Provincial de Chancha Mayo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde otro punto de transmisión en estos instantes aquí, en el sector Los Cedros, donde se viene trabajando con maquinaria de la Municipalidad Provincial de Chancha Mayo. Se continúa el mantenimiento de las calles no pavimentadas, tal como lo hiciera el alcalde de Navarro, alcalde de la provincia. De esta manera se viene interviniendo en estos sectores, en estas calles no pavimentadas. Ahí están los bolquetes, en este caso el rodillo compactador, con los cuales se viene interviniendo a esta hora del día. Estas son las calles que se vienen y ya vemos que hay un gran avance de trabajo que se ha iniciado muy temprano. Y a esta hora pues ya ahora las calles contiguas que se vienen trabajando. Estamos en Los Cedros, ahí está la motoniveladora. Hora de la mañana, el mantenimiento de las calles aquí en la zona urbana. Como pueden ver ustedes, este es el antes de cómo está y cómo tiene que quedar esta importante vía de comunicación. Nuestras calles tienen que ser mejoradas. Parte del desarrollo entonces y los trabajos que se viene siempre. Esta es la parte contigua también aquí, donde se viene interviniendo. Vamos a empezar por otro pase. Aquí ya viene trabajando la motoniveladora para lo que es en este caso el perfilado. Luego viene el ripiado. Y aquí está. Buenas, ¿cómo está? Ahí está, ahí está, muy bien. Hace un par de los trabajos que se vienen realizando en estos instantes. Estamos con la New Holland aquí. Estamos en el sector Los Cedros. Así como podemos percibir, este es el sector Los Cedros. Son cinco calles contiguas que tienen aquí. Con las cuales se viene trabajando, interviniendo a esta hora de la mañana. Vamos a ir a los vecinos que están en la parte del fondo. Ahí está pues la, en este caso el rodillo compactador. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en un ambiente, ¿no? Por el momento les estamos adecuando, toda vez que no contamos con un laboratorio. Pero en esta gestión vamos a implementar un laboratorio como se corresponde en un distrito que es netamente ganadero, pues, ¿no? Entonces, el alcalde está preocupado prácticamente para poder atender al sector agropecuario, toda vez que es del 90%, pues, prácticamente, ¿no? De, 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 de los habitantes en el hogar. Efectivamente no tenemos quizás un, un ambiente más apropiado o un laboratorio, ¿no? Pero estamos haciendo un trabajo de campo y creo que estamos adecuándonos algunos materiales, instrumentos, equipos, estamos acondicionando. Pero que definitivamente el resultado no va, no va a variar, ¿no? Pues, podemos ver que también podemos adecuarnos cuando vamos a hacer esta operación, es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a explicarles rápidamente qué, qué es lo que hicimos. Bueno, ya dijimos que hemos conectado a los toros a través de una máquina artificial, en la cual hemos obtenido semen de diferentes cantidades, por ejemplo, el último toro nos ha dado en un toro saltos 7 ml, que es muy buena. Y también en el toro nuevo que hemos tenido, por ejemplo, 10 ml, con dos saltos, excelente, ¿no? Y al primer toro que hemos tenido, hemos tenido una, una cantidad de 4.5 ml, que es promedio, ¿no? Está bien, no, no, 12 ml ya es eficiencia. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver la calidad, la motilidad, vamos a observar a través del microscopio, y vamos a hacer los cálculos numéricos y cuánto de dictor le corresponde para una concentración de 40 ml por parquilla. No eso va a ser por parquilla, no eso va a ser por esta dosis, vamos a trabajar 40 ml de espermatozoides por cada dosis de papel de agua o papel de la congelada, ¿no? Entonces, vamos a hacer el trabajo, un primer trabajo aquí, vamos a diluir, y primera edición, segunda edición, vamos a estar aquí, y luego nos vamos a ir a otro ambiente que está en la municipalidad, el paquillado y el congelado. Teniendo en cuenta que más del 90% de nuestros hermanos de nuestro distrito de Obrío se dedican a esta actividad principal, importante, y por ello en esta gestión que encabezo conjuntamente con lo que es el Consejo Municipal, vamos a darle esa importancia necesaria a este sector. Es por eso el día de hoy lo que es el área de desarrollo agropecuario, está iniciando con la colección de CEPRIM para precisamente que los profesionales de campo puedan trabajar al servicio más que todo de nuestros hermanos del medio rural. Municipalidad Provincial de la Mar La Municipalidad Provincial de la Mar, a través de la Gerencia de Infraestructura, viene ejecutando la actividad mantenimiento de calzadas y cunetas en las vías vecinales de nueve localidades, Cuypampa, Illaura, Chihuaco, Santa Rosa de Jerusalén, Robchas, Moyencancha, Zucca, Pariahuanca y Yacuapampa, del distrito de San Miguel. En esta ocasión verificando el acondicionamiento del camino peatonal hacia el Cerro San Cristóbal, para tener un acceso más cómodo para la población y los visitantes a nuestra ciudad. Primeramente agradecer al señor alcalde por darnos el trabajo a todos los estudiantes y diferentes instituciones, como del instituto y de los colegios. Y todos nosotros estamos haciendo un camino, un camino de rodura, estamos abriendo hacia el Cerro San Cristóbal, para que los visitantes, los turistas de otros sitios, para que puedan tener esas actividades, poder ingresar y poder disfrutar, y ver nuestro Cerro San Cristóbal, ver a todos a mi bien, ¿no es cierto? Nosotros todos estamos ahí, estamos ampliando, estamos trabajando, con las manitas, con todos los estudiantes, y una vez más agradecerle al señor alcalde y a todos los funcionarios. Cerro San Cristóbal